Creo en la privatización, porque creo que esto les va a dar, sin cambiar el nombre, que haya una gestión y que sea competitiva. Lo que no puede es que nosotros los argentinos sigamos pagando ese viaje y creo en los cielos abiertos. ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno? ¿Cómo está actuando? La verdad es que podría sentarse si hay un cambio de voceros, pero hay dos sindicalistas aeroportuarios que son de la mafia. Entonces, si cambiaran de voceros, si tuvieran... Los sueldos son muy bajos, la verdad es que los sueldos son muy bajos. Entonces, creo que hay que separar, una cosa es privatizar o no privatizar, en la que estamos de acuerdo en privatizar, y otra cosa es negociar algunos sueldos que están muy bajos, y otra distinta es que hay sindicatistas que son mafiosos. Economía. Mi ley ya habla de superávit, que van a bajar los impuestos. ¿Qué proyeccionas? Superávit financiero. Todavía tenemos patrimonio neto negativo, tenemos una deuda impagable acá en los próximos dos años, así que despacito. Lo que pasa es que vamos a vivir como un veranito, todo el mundo se va a poder ir a Brasil, menos a Córdoba, y la gente va a creer que vuelve a ser rica, es una mentira. Cada vez que nos pasó eso, en Martínez de Hoz y en Menem, lo pagamos muy caro. Consulto si está al tanto con respecto a lo que está pasando en Córdoba, con respecto al Surbac, Guillermo Moreno. Bueno, esa es la gran denuncia de Laura Sesma, que yo acá reconozco ante toda su valentía, y es obvio que son delincuentes, y está probado que son delincuentes. Ahora, que quieran devoner dinero de lo robado para extinguir la acción, es un escándalo, y que los jueces hayan podido entender en algún momento esa consideración, es bochornoso para la justicia. La pregunta que yo le hago a la sociedad cordobesa, frente a esta corrupción escandalosa, ¿la registran ustedes? ¿Les importa que una mujer como Laura Sesma haya denunciado y haya enfrentado a esos sistemas mafiosos? Porque si no reconocen a estas personas, ustedes van a ser dominados por las mafias. Tu indiferencia, la indiferencia de los buenos, es la que construye el mal.